Como tenemos poco tiempo, yo quiero invitar a mi compadre Torvilla, que nos vino a visitar hasta Chicago. Él radica por allá en Nación de Nueva York y quiere cantar las canciones que hizo famosas con Internacional Carlos Ovo. Él es la voz original de eso. A mí por ahí en la barra, búsquenme, lo por favor, no está muy... Ah, ya llegaste ya. Una canción que hizo éxito, es la idea de la voz originante, es el de Mahona Noche, compadre, un saludo a la cancha. Comadre, comandos noches, mando un saludo para la gente de Chicago, para mi primo que no andaba muerto, andaba de parranda. Ay, oye, ¿cómo se celebran a esta gente, carabosa? Vamos a recordar este tema, mi parecito, se me ha quedado. Seijo, monotiza, Carlos Ovo para ti, a través del pitico, siempre, ahí, en un frecón, en un recuerdo. Soy un mar light. Quiero ser, mi으면, ¿cómo se celebran a esta gente? Cuando me pare y duro, para la te das ast Beau... Te daaño como tú, dale me a ser, pero en un amor... Pero a mí, me doy indeed, piú como 것illa. Amén. 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 Porque nadie es una que como tú Para ser lo más hermoso de la vida Lo que deseamos siempre El amor, el amor, el amor ¡Qué bonito! Gracias, qué bonito aplauso para ustedes Para ese amor que ustedes llevan ahí en el corazón